Estar con tus hijos, güey, aunque sea en lo empinado. ¿Saben? A veces me pregunto, ¿en qué planeta vivirán las personas que dan este tipo de consejos? Porque sí saben que si hay gente que tiene dos o tres trabajos, no es por gusto, es por necesidad. Alguien tiene que darles de comer a sus hijos y sacar adelante a la familia. Y con un sueldo, a veces no alcanza. Y en un mundo ideal, efectivamente, los padres deberían estar con sus hijos para cuidarlos y criarlos. También es cierto que no solo los hijos pagan las consecuencias del abandono de los padres. La sociedad en general se ve afectada. Se genera violencia, delincuencia, adicciones y muchas cosas más. Y no me vengan con que por eso no debieron de haber tenido hijos. Porque hoy por hoy hay mujeres a las que no se les permite decidir cuando no quieren ser madres. Y tampoco hay educación sexual desde pequeños.